¡Gracias, Saúl Unzigüay, por la obra musical y a los únicos y originales embajadores! ¡Aces de América! ¡La compositora de compositoras que canta desde el corazón y llega nuevamente para conquistar con sus canciones! ¡Ella es Rocío del Centro, con la Orquesta Sociedad Musical Internacional Perú! ¿Para qué te voy a llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Si me dicen que tú te vas, no soy una tonta para yo robar. ¿Para qué te voy a llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Si me dicen que tú te vas, no soy una tonta para yo rogar. ¿Para qué intentar volver? Si la llama del amor ya se apagó. Si el amor ya se murió, ya no volverá a ser lo mismo que ayer. ¿Para qué intentar volver? Si la llama del amor ya se apagó. Si el amor ya se murió, ya no volverá a ser lo mismo que ayer. ¿Para qué te voy a llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Si me dicen que tú te vas, no soy una tonta para yo rogar. ¿Para qué te voy a llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Si me dicen que tú te vas, no soy una tonta para yo rogar. ¿Para qué intentar volver? Si la llama del amor ya se apagó. Si el amor ya se murió, ya no volverá a ser lo mismo que ayer. ¿Para qué intentar volver? Si la llama del amor ya se apagó. Si el amor ya se murió, ya no volverá a ser lo mismo que ayer. Una hermosa canción que es el reflejo de su alma, una mezcla de emociones y sentimientos. No quiero ser prisionera de un error, juro por Dios que yo te olvidaré. Yo no sufriré porque tú te vas, te borraré de mi historia de amor. No quiero ser prisionera de un error, juro por Dios que yo te olvidaré. Yo no sufriré porque tú te vas, te borraré de mi historia de amor. Yo no sufriré porque tú te vas, te borraré de mi historia de amor. No sufriré porque tú te vas, te borraré de mi historia de amor.